Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Buenos días, estamos en su programa Estado de los Estados como cada sábado Jorge González Durán, ¿cómo te va? Pues me va muy bien, creo que mejor de lo que merezco realmente Hoy no pronunciaste mi nombre, lo cual... Dili Arellano Saldaña, ¿cómo no? Evita mi presentación Así es ¿Verdad? Es mejor que te presenten otros, ¿sí o no, Julio? Que nos presenten No, a ti que te presenten unas niñas, ¿no? Tú no necesitas presentación, ¿no? ¿Tú crees? Fíjate, muy bien Tú no necesitas presentación Julio César Silva, qué bonito me acabas de decir Sí ¿Por qué no le das unas clases a González Durán para que le pate de patar? Él tendría que dármelas a mí Él tendría que dármelas a mí No, él nada más te daría clases de patanería ¿Para qué las quieres? Estás joven como para que te rompan el micrófono tan temprano A él ya se lo han roto varias veces ¿A ti no? ¿Hugo Trejo? ¿Qué? ¿No te han roto el micrófono? Oye, Hugo Fíjate que la edad sí nos lleva al retroceso Mira, Hugo anda peinado hoy como cuando iba a la escuela Nomás le falta el limón No, me agarró la lluvia Sí, pues te quedó el pelo muy asentadito Hasta rayita te hiciste y todo A la Benito Juárez No, 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 te ves bien Ya no tengo raya, ya tengo campo Edna Cordero, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo eres el invitado? No te va a tocar Gracias por invitarme y es un gusto estar con ustedes Gracias para nosotros también que estés aquí Sobre todo por el tema del día Estas medidas anticorrupción ¿Qué nos dicen cuando empezamos a ver que surgen y surgen? Que si el sistema, que si otro grupo, que si se le dan facultades pero tantitas Que en el caso de la Auditoría Superior de la Federación Finalmente le dan más facultades pero las siguen dejando sin dientes Lo cual pues es lo mismo que nada Y vemos que todo se revuelve, que se generan elefantes blancos Y a la hora de las cuentas claras no hay nada Tú tienes una organización Ángel Ciudadano Sí, Ángel Ciudadano forma parte de una red ya bastante grande De la red de Alejandro Martí, de SOS Somos unos 30 alrededor de la República Y todos ciudadanos preocupados por la inseguridad Como tú sabes, gran parte de las reformas e iniciativas de ley Como la geolocalización, la de víctimas Precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales Y la de Anticorrupción Han sido iniciativas ciudadanas Pues para mejorar la inseguridad No han surgido, se han puesto la medalla los políticos Pero han surgido precisamente de esas organizaciones Y hemos estado muy preocupados en el tema Pero sí vemos que se tergiversa finalmente La primera iniciativa y el fondo del asunto Pues por intereses finalmente salen a medias Como han salido muchas otras Yo creo que se ha distinguido desgraciadamente La política en los últimos años De un cinismo brutal Y de que pues no hay independencia Y ellos mismos son los que nos están poniendo el ejemplo De violar la ley Como se ha violado ahora con el tema de la educación De la evaluación para los maestros La propia autoridad Ha sido la que ha puesto el ejemplo de violarla Igual en el tema de anticorrupción Son los primeros que deben de ponerla Son los primeros que deben de cumplir Pero desde el nacimiento está mal O sea, debe de ser independiente ¿Cómo puede ser el mismo presidente El que elija al fiscal anticorrupción Para que lo investigue a él O para que investigue a la propia autoridad Igual que las procuradurías Tienen que ser autónomas Por eso, pero que te investigue Da lo mismo si al final de cuentas La investigación puede arrojar algún cargo en tu contra Pero no se ejerce Y no pasa nada La impunidad Nada La impunidad, la falta de Estado de Derecho Y la impunidad es la que nos está distinguiendo Porque a veces las leyes Aunque son deficientes Pero ahí están Y no se están cumpliendo Pero te repito Si el propio presidente El propio secretario de Educación Pública Habiendo puesto la reforma Y haber estado tan fresca Que sean los mismos que los violen Pues es el daño que está surgiendo En todo el Estado En toda la República Hemos visto en Estados Unidos Que un presidente Nixon Cayó por una investigación En Italia un presidente fuerte Que gozaba de gran popularidad Como Berlusconi Cayó porque fue investigado En Francia Holanda y otros También han sido Sancionados Y han tenido que abandonar el puesto Porque han sido investigados También en América Y también en América Sí Fujimori Así es Fujimori En México el presidente está al margen De esta ley de anticorrupción No puede ser investigado Sigue siendo Como dice la Constitución Nada más castigado Por una entelección Traición a la patria Que quien sabe Que significa No puede haber excepciones Ahora Con qué cara Con que Va a poder decir El presidente Los procuradores Y las autoridades Que se va a regir Con todo el peso de la ley Que se va a juzgar A delincuentes Y a todos Con todo el rigor de la ley Les encanta la palabrita Les encanta el lema Con qué cara Lo van a poder decir Después de que son los primeros Que quieren exceptuar la ley Ese es el problema Que estamos teniendo Y la impunidad Que gira alrededor Porque no pasa nada Entonces La desesperanza De la ciudadanía Y bueno Eso se va a reflejar Seguramente Pasado mañana En las elecciones Teníamos Tuvimos Un Un programa Con los diputados Locales en Quintana Roo Entonces Les hablábamos Precisamente De la revisión De las cuentas De cómo es posible Que de repente Pues salen Los nombres De los alcaldes Que tienen Pues mal Sus recursos Un mal manejo De recursos Y el mal manejo De recursos No solamente Es que los sustraigan Sino que No lleven Una contabilidad Correcta Así es Y En ese En ese sentido Todo el mundo Busca desmarcarse Dicen No nosotros Nosotros tenemos Hasta aquí Revisamos Entregamos Pero no podemos Nosotros hacer Ninguna denuncia Eso le corresponde A la auditoría Del estado Y al ejecutivo Estatal Entonces Aquí cada quien Se lava las manos Y salió Un tema Que no se buscaba En ese momento Y que lo puso Bolio Rápidamente Sobre la mesa Que es Bueno Todo Toda la riqueza Que ellos Nos muestran Y Pusimos ejemplos De los alcaldes Que hemos conocido Con Pocos recursos Económicos Con una forma Muy modesta Y a veces Hasta endeudada De vivir Y posteriormente Son Supermillonarios Y bueno Si eso no les basta Dicen Bueno es que También están Los moches También está Todo lo que no Ingresa de manera Correcta A la tesorería Y que es con lo que Ellos enriquecen Entonces bueno Tenemos por un lado El mal uso De los recursos públicos Y por el otro lado Una serie de eventos Reconocidos Que son Las bases De sus fortunas Que tampoco Nadie castiga Las moches Que son Es un sinónimo De las comisiones De las que Ya sobra Para que construyas Una calle Y cuesta Cinco millones de pesos Y das medio millón Por abajo Y ya lo vas Bueno eso es cuando Era el diezmo Hoy ya el diezmo Ya no Ya se triplicó El diezmo Es que va ligado No puede haber Una buena ley Anticorrupción Si no hay una buena ley De transparencia Y rendición de cuentas Mientras la ley De transparencia Y rendición de cuentas El El IFAI Todos estos órganos De información ciudadana No tengan dientes No tengan Buenas herramientas Para poder Exigir Pues la ley Anticorrupción Tampoco va a tener La base Para poder Juzgar Y para poder Definir Los de la auditoría Superior de la federación Han hecho denuncias Muy valientes Porque no han dudado En presentar Los excesos De los presidentes Cuando dicen Se gastó Tres veces más De la partida De promoción Política Se gastó Desvió Los recursos De tal En fin Han hecho Señalamientos Fuertes Sobre él Y sobre muchos Otros funcionarios Y no pasa nada Volvemos a lo mismo Esta auditoría Ahora les Le dan facultades Para que pueda Revisar las partidas Federales En estados Y municipios Y de alguna manera Reconvenir A los funcionarios Sobre la utilización De las partidas Federales Que muchos gobernadores No querían Que se incluyera Ni siquiera Este apartado En la ley Pero y qué Y qué Si al final de cuentas Es lo mismo Que les digo A los diputados Bueno Ustedes son El ser diputado Local Son tres años Yo me supongo Que ser caballeros Y damas Y ser ciudadanos Es toda tu vida Entonces Si tú tienes Elementos Comprobatorios De un fraude Porque tú no puedes Ir en tu calidad De ciudadano No de diputado A presentar una denuncia Que porque tú No fuiste el agredido Me dicen Pero si Se roban dinero Si te estás robando Mi dinero O sea Soy agredido En los dos centavos Que corresponden A mis impuestos O en el centavo Que corresponde A mis impuestos En medio de todo esto Ah pues es algo Que no es aceptado Entonces No Realmente No tenemos Una ley Que pueda Ponerse En la realidad En práctica No la tenemos Todas son simulaciones O sea ya sentada Sobre bases reales Todo es demagogia El hacer creer Que si se está haciendo Ah Hay casos Como la Casa Blanca Como el de Videgaray Como tantos gobernadores Hay casos de corrupción Pues vamos a actuar Y simulan Que están haciendo Una ley Anticorrupción La La Este Pabonean Por todos lados Y finalmente Sale sin Sin la suficiente Estructura Ni fuerza Ni sustento legal Así como Feli Falla Igualito Así como es El tribunal Electoral Para estar cuidando El tema de campañas Y de sobre presupuestos Tampoco tienen herramientas Para poderlos juzgar El INE Para multar Ahí está El ejemplo Del ecologista Lo multan Lo multan Lo multan Y no pasa nada Finalmente No dan Las herramientas Suficientes Para poderlos detener Y para poderlos juzgar Igualito fue El El tema este De De la ley De La de educación Que acabas de mencionar La de educación Pero la ley De la De transparencia Y De información Ciudadana Salió igualita Con esa demagogia Y a la mera hora Pues no tienen Los elementos Suficientes Para exigir A los gobernadores O a las autoridades A que rindan cuentas Y si no quieren responder Pues no pasa nada Pero fíjense Que paradoja Tenemos un gobierno En términos generales Poco transparente La rendición de cuentas Es muy limitada En fin Y sin embargo Los ciudadanos Estamos siendo Escudriñados De pies A cabeza De cuerpo Y alma Así es El El SAT Te tiene Pero super checado ¿A la ley Que desayunaste hoy? ¿Saben qué desayunaste? Si lo pagaste Con tarjeta de crédito Que casi ya Todo se va a pagar Con tarjeta de crédito Si viajas ¿Saben A dónde viajaste? ¿Con quién viajaste? ¿Cuánto te gastaste? ¿Cuánto te gastaste? ¿Cuántas maletas llevaste? Todo Estamos Sujetos a un escrutinio Minucioso Con una invasión Inclusive A la vida privada Así es Los ciudadanos Y nosotros No conocemos nada De los que nos gobiernan Bueno Ahí está O conocemos muy poco Ahí está La impunidad A la que hace referencia Y esta Pues esta demagogia Que rodea A toda esta lucha Contra la corrupción Porque así como Nos están fiscalizando Simplemente Si tú volteas a ver Cómo está viviendo El gobernador En este momento O el presidente municipal O el delegado federal Etcétera O el jefe de oficina Pues inmediatamente Te vas a dar cuenta De que algo pasa Te voy a poner un ejemplo Sí Esta ley Para poder Exigir El secreto Para dejar El secreto bancario Y entrar a la investigación De finanzas Que iba muy ligada Al tema De la ley Antisecuestro Y de victimización Y todo El de lavado de dinero El de lavado de dinero Pero que se investigara A todo el tema De narcotráfico A través de los bancos Y a través de las finanzas No pasó Como debía de pasar Precisamente Porque el congreso No lo quiso pasar Porque ¿Cómo debía pasar? ¿Qué omitieron? Con total Libertad Apertura A la ciudadanía En general Pero como había Muchos exgobernadores Tema de partidos políticos Y tantos intereses Ahí Pues obviamente Se iba a investigar A ellos mismos No les convenía Y no pasó la ley Como debía de pasar Así es que Somos rehenes La ciudadanía Y estamos todavía Más vulnerables Con el tema De narcotráfico Porque también Hay una corrupción Tan grande Dentro de la política Que obviamente Les iba a perjudicar El tema De finanzas Y el tema De bancos Y el tema De investigación Y de fiscal Para ellos Entonces Se ha quedado Por eso salió Coja Esa ley También Es un descaro Porque es la seguridad Nacional Y no ha pasado Como debió Pero sale Coja En relación A la función pública Pero En relación A los ciudadanos Se ve más papista Que el Papa Porque Los depósitos En efectivo Los pagos De tarjetas En efectivo ¿Qué es lo que se ha logrado Con todo esto? Hacer ciudadanos Tramposos ¿Por qué? Porque si tú vas A otro lugar Y vas a una comida Lo que sea La pagas Y la quieres deducir De tus impuestos Y estás fuera Del territorio Donde está El domicilio fiscal De tu empresa Pues pides facturas De menos de dos mil pesos Y el restaurante Las va a dar Ya hiciste trampa ¿Qué necesidad hay? Si puedes tú pagar Y que te hagan Tu deducción correcta Si vas a comprar Una computadora De emergencia Para tus hijos Y resulta Que la vas a pagar En efectivo Le tienes que decir Oiga Pero hágame Facturas De menos de dos mil Imagínate Eres tramposo tú Es tramposa la cajera Es tramposo el contador Que le tiene que dar vueltas A la salida De una computadora Para decir que te vendió Pues no sé Cien Este Estuches Para piezas De lo que sea Que sean menores De dos mil pesos ¿Qué necesidad hay De hacer toda esa cadena De tramposos? Sí Entre tramposos Y denunciantes Y bocones Pero además La ley fiscal Como empresario Como ciudadano Te obliga A tener un gasto Mayor en tu operación Como empresa Yo estaba viendo Por ejemplo El caso de la facturación Electrónica Antes tú encargabas No sé Doscientas facturas ¿No? Te costaban Trescientos Cuatrocientos pesos Ahorita si tú quieres Tener una factura Electrónica Te tienes que afiliar Con una empresa Que te da el servicio Y te cobra Tres mil doscientos Tres mil cuatrocientos Por año Y no hay impresión Y no hay papel Y no hay impresión Y no hay papel Nada más Nada más Por darte la facilidad De facturar electrónicamente Pero aquel Este empresario pequeño Ya tiene un gasto Que se le subió Un tres mil O cuatro mil por ciento Solo En facturación Y lo indignante De la reforma fiscal Es precisamente Lo que está pasando Con la ley anticorrupción Y todo Es nada más Simular Y es Protegerse La clase política Y es todo Contra la ciudadanía Lo que más Defraudó Y lo que más Desesperanzó Y desesperó A todos los empresarios Y a todos los sectores Desde los agricultores Los contadores En la reforma fiscal Que no digan Que no se les advirtió Porque hasta Todos los sindicatos Le dijeron a Bedegar Y al presidente Que estaba en un error Pero lo más indignante Fue que Nada hizo El Estado Por decir Bueno Vamos a recaudar más Pero por parte de ellos No hubo ninguna iniciativa Que fuera Para Para optimizar Para eficientar El gasto Para hacerse más austero Para reducir El presupuesto Para mejorar La rendición de cuentas Por parte de ellos No hubo nada Entonces fue un descaro Y bueno Ahí están las consecuencias Hoy Rompimos récord En paridad 16.04 Está ya el dólar El crecimiento Pues cada vez más Lo pronostican A la baja Y la bolsa Que es un Medidor Un termómetro Muy bueno De la economía Pues está completamente Estancada Y parada Ahí están los resultados Bueno Y está estancada Y parada Gracias a que Slim Y algunos grupos No prefieren Aguantar Que derrumbarla No lo que pasa Es que No hay crecimiento Lo de OHL Lo de las Las fraccionadoras De vivienda Todo eso Alteró fuertemente La bolsa Lo que pasa Es que Los grandes Que están cotizando Ahí Están aguantando ¿Cuánto van a aguantar? Quién sabe Y nos dan explicaciones Para tontos Que a lo mejor La mayoría No sé O sea Pero Nos tratan así Como tontos Dice El secretario De Hacienda Que esta La Esta Paridad Que ya rebastó Los 16 pesos Que se debe A la Situación de Grecia Fíjate No Ni siquiera Reconocen Que es por el mal manejo De las finanzas públicas En el poner Que Si Se le atribuyen a Grecia Que la convulsión Financiera Que todo es Afectaciones internacionales Y nunca aceptar Que Que Errores tras error El error De no haber Pronosticado bien El tema Del petróleo Que en todo El mundo Ya se sabía Que el petróleo Tenía que ajustarse Porque estaba Sobrevaluado De no tener La visión Y de ser Tan ignorante En el tema Fiscal Porque bueno De veras Fue de primaria El error Y esa reforma De veras Es un error Brutal Si porque tampoco Recaudan más Claro que no Recaudan más Es una mentira Es una super mentira Y obviamente No recaudan más Están recaudando menos Más El ingreso A la mitad Del tema Del petróleo También nos engañaron De que estaba asegurado El petróleo El petróleo Está asegurado Hasta cierto nivel Y aparte Nos cuesta La prima A partir de Cada producción Si no por más Fíjate que en materia De recaudación El otro día Estaba escuchando No sé si al director Al director Del SAT Decir que Que en vez de tener Un incremento En la recaudación De IVA Habían tenido Un decremento Porque eran mal Las reclamaciones Que se estaban haciendo Para la devolución Que lo que estaba ingresando Porque no modifican eso Si algo no se está Funcionando Cámbialo Porque no Reconocen Es Desde que Antes que se pasara La ley Al ver que Todos los sectores Estaban en contra Varios Pues conocidos Diputados Senadores Decían Mira es que El que se reconozca Que fue un error Sería un costo político Brutal Bueno pues más Costo político Es La crisis Que estamos Viviendo Les preguntaría Porque sacaste El tema A relucir Si La evaluación De los maestros La No la evaluación Como el nombre Sino La forma En la que se iba A llevar a cabo Que a mí también Me parece un error Esta marcha Atrás Es un reconocimiento De un error Y no una violación A la ley ¿Qué pensaríamos? Vámonos al corte Y enseguida volvemos Estado de los estados Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los estados Porque Yo creo que Ninguno de los que estamos Aquí nos oponemos A una evaluación Magisterial Nos parece que es necesaria Lo que no puede Es tasarse Con una Misma medida Para todos los maestros ¿Por qué? Porque tenemos maestros rurales Porque tenemos maestros En zonas indígenas Porque tenemos maestros Que no tienen acceso A los sistemas de cómputo A los adelantos tecnológicos Porque no tienen Un pizarrón electrónico Porque hay otros maestros Que sobreviven Con bancas Todas torcidas Y porque finalmente Lamentada reforma educativa No tuvo nada que ver Con la enseñanza Sino más bien Con problemas sindicales Con problemas laborales Podría haber sido Un reajuste sindical O un reajuste De De Esta Y La práctica De la evaluación Pues por regiones Nuestro país Es un mosaico Que tiene de todo Entonces Hay que Hay que ubicar Las necesidades De cada lugar Y bueno Si tienes que trabajar Diez veces más En lugar de hacer Un solo dictado Pues hazlo Porque tienes Unas nóminas Altísimas Con un montón De burócratas Comiendo tortas Y tomando refresco A las horas de trabajo Entonces Tienen personal Se pueden hacer Las cosas Hay que Tener un reconocimiento De lo que significa Nuestro país Y te repito Si esto que tú Has criticado ahora Diciendo Bueno Ellos están violentando Una ley Que ellos mismos Marcaron Pero Y si es el reconocimiento De que tuvieron un error Si puede ser Perdón Que sea el error El asunto Está en que Solamente hay Dos párrafos Anunciando Que esta ley Se echa para atrás Pero no hay un reconocimiento Ni de que fue un error Ni de que la van a modificar Ni de que la van a enriquecer Ni que nada Porque para eso Necesitarían ser valientes Y nunca han demostrado valentía No ha habido Es absurdo No al contrario No es una demostración De valentía Es una demostración De lo contrario Porque El retroceso se da Cuando Esa presión Si cuando se da Cuando se da La presión Por parte de los profesores Cuando incendian Instalaciones del INE Cuando hacen una serie De protesta Es cuando Finalmente el gobierno Da marcha atrás En esto Y efectivamente No hay un reconocimiento Al error Pero si Hay una demostración De cobardía Justamente No hay que perder de vista Que la columna vertebral De la reforma Educativa Fue Fue Precisamente La evaluación A los maestros No solo Para evaluarlos Y que tuvieran La calidad Sino que hay 35 mil plazas Que simplemente No existen Que están pagando Y que no están Ahí los maestros Para eso sirve Y por eso Lo están defendiendo La CENTE Y muchos grupos Ahí extremistas Porque pierden Su plaza Son aviadores Esa es la palabra En eso tienes toda la razón Pero nada más Que la nómina De la Secretaría De Educación Pública A nivel federal Tiene más fantasmas Que los que puede Tener la CENTE Y de eso No han dicho nada Porque además Se lo quitaron A los estados Por eso Claro Porque decían Que a los estados Había corrupción Y le quitan A los estados La potencia De pagarle A los profesores Pero la razón final Por la que decidieron Posponer Sin fecha El tema De la evaluación Fue por el tema Electoral Para que no Hubiera movimiento Para frenar Todos esos movimientos Y que se pudiera Pasar la jornada Electoral Tranquila Y también creo que Después de la jornada Va a venir el apretón Y tranquilizar el tema Se anticipó Que después de la jornada Electoral Venía este reajuste Como le llaman A la paridad Ya llegó antes Pero la intención De esta De posponerla Era tranquilizar El tema electoral Y el resultado Fue peor Obviamente Exacerbó Todo el ánimo Y hubo una revolución En todos los medios Porque no hay un medio De comunicación Un sector De la sociedad civil Organizada Que no se haya quejado Y la evidencia Porque De violar la ley Eso es lo más Trascendente Más el tema Del ejército Que quitan al ejército Para que entre Relacente Entonces es Es un error Tras otro Que por querer Resolver el tema Lo complicaron mucho más Lo complican más ¿Cómo lo ves Hugo? Bueno es la falta De un estado serio De un estado Enérgico Que debería ser Yo creo que El estado Está retrocediendo Ante estos grupos Primero Violando la constitución Incluso con esta Cancelación De la evaluación Echando para atrás La principal reforma La que tanto han cacareado Y no obteniendo Absolutamente Nada con eso Porque no pararon El ímpeto De estas Organizaciones Que no creen Precisamente En que Solo cancelando O posponiendo Los exámenes Se cumplan sus demandas Porque el grupo Que está en el poder Presidencial No ha entendido Que lo que estos grupos Quieren Es desbarrancar Al gobierno Que a nadie le conviene Por muy malo O muy bueno Que sea A nadie le conviene En este país Que este gobierno Se desbarranje Y el propósito De estos grupos Más que el magisterial Más que el educativo Es desestabilizar Y tronar este gobierno Y ellos no lo entienden Ellos que son los afectados Que son el objetivo Principal De estas agrupaciones No lo entienden Y van cediendo terreno Que los otros Están ganando No quieren Ser enérgicos Y van a terminar Siendo Más De lo debido Porque esto Les va Se los va a rebasar Bueno Bueno pues yo te voy A decir Que ustedes Podrán estar Muy en contra De la gente Yo no Y yo no Por una razón No porque sea Rijosa Ni nada Por el estilo Sino que son muy pocas Las organizaciones De cualquier sector Que me llame Que estén dispuestas A presentar una lucha Como tal No es tan sencillo Ellos saben también Perfectamente Que se exponen A la violencia policiaca Que se exponen A desaparecer Inclusive Los líderes Etcétera Y que tanto Y durante cuántos años Han estado financiadas Y respaldadas Por el propio gobierno Creo que si alguien Conoce las entrañas De la podredumbre Gubernamental Son este tipo de Bueno Y para que la cuña apriete Tiene que ser del mismo palo Y realmente Si buscamos cambios En la sociedad Pero cada vez Que surge un grupo Lo vamos a acusar De desestabilizador Cuando estamos viendo Que la desestabilización Nos viene hasta en el bolsillo Y que es a causa La está creando La propia autoridad Claro Y que es a causa De esta mala autoridad Bueno pues si se tiene que ir Que se vaya ¿Cuál es el temor? Y si tienen que Que deben ser investigados Aquí yo no creo Que la CENTE Sea una organización De vanguardia Ni sea una organización Que luche Por la justicia social Lucha por sus Muy particulares Intereses Y sus dirigentes Son igual O más corruptos Que la de la CENTE Con ese Porque son millones de Que les da el gobierno De Oaxaca En lo particular Para ellos Y el gobierno De Guerrero Lo tienen en las manos Sin embargo Están dando una lucha Que están poniendo El gobierno Contra la pared Contra la pared Que se formaron Como autodefensas Y que luego Se tergiversan Y también delinquen Autodefensas Que no son realmente Autodefensas Pero todo eso Es consecuencia Como bien dices De una mala autoridad Y de que no se está cumpliendo Con el orden debido Que no hay estado de derecho En esos estados Y son los estados De siempre Los estados Que históricamente Han tenido ese problema Guerrero Oaxaca Michoacán Morelos Esos estados Siempre han tenido Ese tipo de problemas Bueno porque siempre Han estado en el retraso Absoluto No puede un maestro De Oaxaca Ni de Chiapas Ni de la Sierra De Guerrero Decir bueno Voy a aceptar Que me evalúen Igual que a los del DF Porque en ese momento Ya me corrieron Ya me quedé sin trabajo No voy a alcanzar Esta evaluación O sea Yo creo que nadie Se niega Repito A las evaluaciones Pero si hay que hacerlas De acuerdo Al entorno Que rodea A cada uno De estos maestros Pero maestros más atrasados Como te has dicho En el aspecto tecnológico Pedagógico Y no porque No tengan ganas De progresar No hay manera Si hemos visto Como han pugnado Por desaparecer Y lo han logrado Las normales rurales ¿Cuántas ya? ¿Cuántas quedan? 11 12 De las 27 que había Que son las normales rurales Que volvemos a lo mismo Ayudaron a combatir El analfabetismo Que existía en el país Y que era verdaderamente Con un porcentaje muy alto Entonces Como no conocen el país Como no saben Más que de Disney De Harvard De San Francisco De China De Japón Pero no saben Cómo se vive En San Luis Potosí No saben Cómo se vive Qué es lo que lleva A diferentes Decisiones A los ciudadanos De cada entidad Por eso Pero la respuesta No es cancelar La evaluación No No lo es Es dialogar Y entrar Y reformarla Y vamos a adecuarla A estas condiciones No posponerla No retroceder Porque lo que está haciendo El Estado Es retroceder Y con este mismo desconocimiento Con el que hicieron La ley de educación Con ese mismo desconocimiento De la realidad del país Hicieron la ley La ley fiscal Exactamente Lo dijiste muy bien Lo que distingue A la autoridad Es la ignorancia La ignorancia Para poder Tener una reforma fiscal Como se ha pedido Y como se les ha Demostrado Por Bueno ya Ni siquiera por unos cuantos años Por varias décadas Y basta con ver A los países Hacen exactamente Al revés Estados Unidos Europa Cuando hay crisis Y cuando se necesita recaudar Todo es deducible ¿Qué es lo que quieren? Fomentar El gasto Y que la gente gaste Bajar los impuestos ¿Para qué? Para que haya utilidades Al haber utilidades En las empresas Hasta en una taquería Que pasa Gasta Y al gastar Generas IVA Al tener utilidad Contratas otra persona Y al contratarla Estás pagando más impuestos Al deducir todo Compras más Y entonces al comprar Estás generando IVA Y estás generando Que la otra empresa Que le estás comprando También tenga utilidades Fomentar el gasto Alimentas el mercado interno Eso lo sabe Cualquier economista Pero en la primaria El tema de educación También Y la fiscal Que aparte le iban a poner impuesto A la educación privada Y le van a poner impuesto A la vivienda Todavía era Más drástica Y más absurda De lo que ya es Así venía Absurda Y la de educación En plena crisis De los maestros Querían meterle El impuesto A la educación Entonces Es ignorancia Tras ignorancia Y eso Y eso que está diciendo Lo que está pasando En las regiones Lo que está pasando En las regiones Sí Porque el conocer A nivel local Cómo se tiene que evaluar Y qué es lo que está sucediendo Con los maestros Le resolvería El tema político Y el tema De los movimientos sociales Y en el caso fiscal Las fronteras No las puedes tratar Igual que el centro del país Tampoco No se puede Hombre Son realidades distintas Claro Y son formas De vida distintas Y además Debes tener en cuenta Cuál es el eje económico De esas zonas De otra manera ¿Cómo? Pero desde el escritorio Y con estadísticas Y datos Pues sí Pero es como si El centro Le vas a poner impuestos A todo lo del campo Pues lo vas a hundir Es como si En la comarca Laguna Era que antes Era la máxima Producción de leche Le ibas a meter impuestos A la leche Pues no se puede O sea Ahí Existen zonas Hay contradicciones Primero cuando Impusieron el aumento Del IVA En las fronteras Para igualarlo Al resto del país Que no debía haber Zonas exclusivas Y que todos somos iguales Y luego Anuncian Que la creación De una zona Económica exclusiva En el corredor De Guerrero Que por las condiciones Y bueno Entonces de qué estamos hablando Pura contradicción Le quieren Y además Después reducen el precio De la gasolina En la frontera norte Y aquí no Con ese mismo criterio Y en la frontera sur No Que somos iguales Que no No, no Me dicen las contradicciones Que dicen Pero Bueno Y la A mí la que Será porque Durante Mi Niñez Que íbamos A Guanajuato Y al interior del país A ver a los abuelos Y Posteriormente ya Como periodista Siempre el diésel Fue algo que se cuidaba Porque era para Claro Pues es que era para La producción del campo Era para el transporte Era para muchas cosas Las flotas camaroneras En fin Todo eso Todo usaba diésel Y entonces Había que Pues pugnar Porque tuviese un precio Accesible Para todos los productores Hoy El diésel Es tan caro Como la gasolina Que le pones al Mercedes Pero porque lo tenemos Que importar Y dices Es ridículo Bueno Pero yo no sé Si lo tengas que importar Como el maíz Yo lo que sí sé Es que es algo Que necesitas Para producir Y el subsidio Podría mejorar Eso también Digo Hasta los chinos Que eran los máximos Comunistas Lo han entendido Que el generar riqueza Es muy bueno Y mientras más ricos Generes Más prosperidad Más empleo Más reparto Más equitativo Es Ellos mismos Ya lo entendieron Y aquí Seguimos Lo entendieron Y lo practican Fíjate que Hoy me estoy arrepintiendo De no haberme sentado Ahí junto a Carstens Ahora que Las dos horas del vuelo Hubiera yo dicho Oiga gordito Y usted ¿Por qué no he entendido Esto se está explicando? ¿Por qué no? No, porque Porque parece que Porque voy a ser agresiva Pero él te echaba Algunas miradas de reojo No No me echaba Ninguna No, a ese gordito No le puede echar miradas De reojo a nadie ¿Cómo no? A las tortas Vámonos Enseguida volvemos Estado de los estados Todo México Desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Cómo eres chismoso González Durán? Ah, es que yo estoy En las redes sociales Yo estoy atento Al Face Al Twitter ¿Y qué dijeron allá? Ah, pues que estuvo Carstens en la habichuela Estuvo Fue a comer Porque yo lancé esa pregunta Y bueno Ahí tuvo un besote Que lo atendió Y la habichuela sacó la foto Un distinguido cliente ¿Qué barbaridad? Creo que con eso Liberaron del mes Sí Sí, llenar ese depósito Si ese sale caro Imagínate ese Pero al lanzar la pregunta De que ¿A qué vino? ¿A qué vino? Qué barbaridad Óyeme Nunca pensé que Respondieran tantos Y de tan singular manera ¿No? A comer cochinita A tragarse media vaca No, no, no Que no se meta al mar Porque lo arponían No, 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 no Bueno, eso sí Hay que ver Que todo este hartazgo Y todo esto Que está sucediendo Sí está Haciendo En la sociedad Yo creo que nunca En la historia Reciente de México En varias décadas Había tanta participación O información De la ciudadanía En el tema político Diario Te invaden Una bola De De cosas Chistosas Y de cosas Que reflejan El hartazgo De la ciudadanía De la decepción Y estar sacando A la luz Mientras más participe La ciudadanía Mejor La consecuencia De tener esto Es la falta De participación De la ciudadanía Definitivamente O sea Necesita la ciudadanía De responder más Votar Movilizarse Y no dejarse Pues para que las cosas Cambien Sí, nada más Que los verdugos De la ciudadanía Somos los propios ciudadanos Porque cada vez Que salen a manifestarse Pues todos los Ah, los rijosos Ah, no Bueno Las únicas manifestaciones Que han medio Respetado Entre comillas Son las que se refieren A la seguridad Y no todas Fíjate como ya se Pusieron en contra A la gente En Morelos Por las manifestaciones Casi permanentes Que existen Sobre la inseguridad De A las organizaciones Y a quienes Las encabezan Como en el caso De Ángel Ciudadano Y de SOS Bueno, pues hay que Pegarle al que Está ahí Decir que Está haciendo negocio Con el hijo muerto Con el hijo secuestrado O sea Los propios Es lo mismo Que pasa con la gente O sea Los propios ciudadanos Nos encargamos De Molestar A los que tienen La valentía De salir a la calle Yo lo he dicho Muchas veces Bueno Si no fuera por estos manifestantes No son por una Causa ciudadana Son por causas políticas Y por intereses Muy muy claramente Identificados Y que siempre dejan A alguien con el bolsillo lleno Y a un montón de gente Engañada Sí, sí Lo que tú quieras Y mandes, Hugo Pero hay una situación Si sale la gente A pelear por la inseguridad Es porque la inseguridad existe No la puedes tú ¿Por qué no sale la gente A pelear O a protestar Por la inseguridad? La revista que dirige Hugo Trejo Creo que publicó Porque lo vi en línea Lo vi en internet Mira, no la compra Qué tacaño Hay un artículo ahí De Salvador Montenegro Pero crudo Realista Muy duro Que hace un recuento De los atracos Que sufren Los vecinos De Chetumal Casi cada Casa por casa Creo que es la ciudad Del sureste del país Que sufre más robos domiciliarios Según esto Así es No de gratis Lo que ocurrió El día de ayer ¿Qué pasó ayer? Ah bueno Bueno lo que ocurrió El pasado jueves Sí El pasado jueves Sí de un linchamiento De gente que estaba harta De que la robaran Y de que los mismos ladrones Pues se paseen por las calles Sin que la autoridad actúe Entonces tomaron Amenazando incluso a la población Sí amenazando a la población E incluso Advirtieron esto A la autoridad Y luego ocurrió lo que ocurrió Un hinchamiento Los voy a invitar Estamos creando ahí Ya 30 mesas de seguridad y justicia La primera se hizo en Ciudad Juárez Y es Pues una mesa Es una estructura En la que se hace participar A todos Los tres niveles de gobierno En materia de justicia A los jueces A los magistrados Al tribunal Para Precisamente Hacer participar A toda la ciudadanía organizada Y hacer participar A todos los niveles de gobierno De seguridad y de justicia Para ir cambiando las cosas Sobre todo Que se instale rápido El código nacional De procedimientos penales Que se dignifique la policía El atender aquí regionalmente El tema de robo a casa habitación Suicidio Violencia intrafamiliar Violencia de género Somos el número uno A nivel nacional Entonces Este tipo de movimientos Y de participación Es lo que ha bajado bastante Y ha mejorado muchísimo Juárez Ya hay 30 mesas en el estado Y estamos otras 5 Los voy a invitar A que participen En Juárez Porque Chihuahua Está que arde Pues sí En Chihuahua En los últimos días Ha habido secuestros De jovencitas Y de estudiantes Y de todo eso Al por mayor Al igual que en el estado de México Son los dos que llevan ahorita Un El récord Un récord Pero terrible De este tipo de secuestros De jovencitas En el tema de impunidad En todos sentidos En el tema de inseguridad En el tema de educación En el tema fiscal Pues es que me parece Que si se hablara claro Para empezar Y en estas En estas reformas Que se hacen Un renglón importantísimo Es el de las cárceles Y siempre Y siempre se deja Nombrar Los centros de rehabilitación Ya de suyo Es un error Bueno Son centros Ay Tienen que ser centros De castigo De readaptación Pero Tienen que ser centros De castigo Para todos aquellos Que han sido juzgados Y sentenciados Sí Porque nunca han funcionado La rehabilitación El fin es Loable Es muy noble Pero Son escuelas Del crimen Así es Como universidades Del crimen A donde el que no Sabía delinquir Y cayó ahí Por un error Aprende Ellos saben Que la mayor parte De las llamadas Para extorsión Vienen de las cárceles Salen de ahí Mira Hay nada más Certificadas Las de Chihuahua Chihuahua es el único Que ya cumple Totalmente Con el código nacional De procedimientos penales Este código único Es realmente El que va A reducir Muchísimo La impunidad Es el único Estado que los Tiene certificados Y el mismo Director de todos Los penales De Chihuahua Nos dijo El 90% De las cárceles Del país Tienen autogobierno No se les puede Llamar Centro de Readaptación Social Ni cerezos Ni ceferezos Ni nada de eso Porque no lo son Hay que certificar Los penales Porque influyen En un 30% En la delincuencia De su ciudad Los penales Entonces Bueno Entonces Pero el gobierno Que es Que están En lo suyo Dice ¿Cómo le hago Para que estos maleantes Me sirvan? Entonces Si hay cárceles privadas Les ponemos oficina Y los alimentamos Y les damos Claro Y además Si se necesita Y hay buena maquila Los pongo a chambear Con un Nada de derechos Y son grandes negocios Las cárceles Son grandes negocios No pero ahora Las privadas Pues ya están Funcionando Bueno Son una asociación Ahí para Para Bajar ciertos costos Y Mejorarlas Entre comillas Pero si se tienen Que certificar Es una de las metas Precisamente De las mesas La instalación Del código único Certificación De penales Dignificación De policía Independencia De procuradurías Pero ese concepto De cárcel Confinanciamiento Privado Ya ha sido objeto De una serie De televisión Capadocia Ah si claro Y ahí va a estar La maquila Si no es tan Bueno que Julio Verne No vio tantas cosas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Con mucho gusto Y nos invitas a desayunar Claro que si Vas a pagar Si Ah bueno No sabe No sabe No sabe Aunque no sean Como Carstens Adelante Nos vemos En estos días En la columna La cosa pública Todos los lunes En triple W Eh La cosa Si Estosdias.com.mx Y obviamente Estamos en la radio También En Radio Fórmula Los viernes Y los martes A las 8 de la mañana Julio Igual Miércoles y viernes En Radio Fórmula Viernes En Novedades De Chetumal Y En Parco Quintana Roo .com Jorge González Pues ahí estamos En el programa Desde el Café ¿No? O sea Ahí estamos Ahí estamos Y aquí Pero sobre todo Aquí ¿Tienes algún correo De Ángel Ciudadano? Cómo no Dejame Rápido Es Bueno Aquí está Aquí está Triple W Ángel Ciudadano Q R O De Quintana Roo .org Y el correo Es Coordinación Con W Arroba Ángel Ciudadano Q R O .org El teléfono Es muy fácil 8 89 99 99 Precisamente Para atención A víctimas Del delito Y no tiene Nada que ver Con Con los teletones De 9 9 9 9 ¿Verdad? No Nada Bueno Mi nombre es Lili Arellano Liliarellano.com Muchísimas gracias Que tenga usted Un excelente Fin de semana Música 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 Música